Jejejejejeje porritos, bienvenidos a un episodio de su serie favorita Poli Roni, como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras el gran, el único, el incomparable y al que le dicen marioneta ¿Por qué? Porque le tienen que meter la mano por atrás para que se mueva Poli Ronis Y el día de hoy tendremos un programa sensacional, lo sin antes agradecer a nuestros amigos de OneXped, la mejor casa de apuestas online del mundo entero Si tú, después de ver este video, entras al link de la descripción, te registras con el código Poli Roni, recibirás el 130% del monto depositado Ya sabes, después de ver este video, regístrate con el código Poli Roni en OneXped Let's go Hola, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, aquí estamos en la plaza de armas disfrutando del maravilloso día ¿Sí, no? Sí ¿Un poco de frío? Bueno, todavía no, hace calorcito, ¿eh? Sí, para mí esto es súper frío ¿En serio? Madre mía Yo siento como que el moco medio congelado Ya os vemos con las chaquetas Sí, 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 totalmente, ¿ustedes también, no? Sí, bueno, pero ahora estamos bien, estamos cómodas Qué bueno, qué bueno ¿De dónde son? De España ¿De España? Sí ¿De alguna parte en especial o de toda España? Del norte de España, la parte más bonita, a la que tienes que ir a visitar Ok, ok, ¿cómo se llama el norte? Cantabria Cantabria, es su ciudad Es como la región ¿Y qué es lo más típico de Cantabria? Oh, buena pregunta, pues mira, podéis ir a hacer surf, tenemos muchísimas montañas también Y muy buena comida Ok, ok, chevere Yo pensaría que Cantabria es como que la fusión de dos palabras Suena como a canta ebria Bueno Ok, so, so we walked yesterday Machu Picchu And the only thing I can say I don't like stairs Fuck stairs For real I can't, I can't do this anymore Like every time I go somewhere up Even to the bathroom Oh, no, stairs Stairs everywhere Like Peruvian people really love stairs They really love stairs, you know The greatest constructions are like big stairs, you saw? Like, yeah, they're like huge stairs Yeah, yeah, huge stairs Yeah, for giants For giants Yeah, yeah Because Peruvianos used to be giants Yeah, of course Yeah, yeah, I saw them, I saw them with my own eyes Machu Picchu, yeah Machu Picchu, exactly You can't troll me, I know that I can troll you You can't I can't No, I don't want to troll you I don't want to No, no, no Okay, okay No me pregunté por tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Llana. Llana? Sí, llana. Aquí en Perú tenemos una frase completa. La mitad de la frase es llana y la otra parte es runto. Llana, runto. Sí, es quechua. Llana, runto. ¿Quieres saber el significado? Porque el significado es bastante divertido, ¿sabes? Creo que llana significa algo como blanco. Un hombre en un art shop me dijo eso. Sí, es. Eso es lo que decía. Es blanco. Sí, blanco. Estabas blanco en el pasado. Estabas blanco. Estabas. Tal vez estés blanco, ¿sabes? Sí, un poquito. Un hombre aunque sea. Belén. Ah, como las campanas de Belén. Pero tú eres chilena. Yo soy chilena. Chile, po, toda la vida. Dame siempre Chile, po. ¿Qué opinas de Cusco? ¿Fome o bien? No, me encanta. Me encanta Cusco. Muy lindo. Es muy turístico. ¿Pero vas a ir a carretear? Hoy no. Hoy no. Está bien, perfecto. Estamos hablando en chileno acá. Carretear es ir de fiesta, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice ir de fiesta en español? Ir de fiesta. ¡Acá también! What the fuck. Increíble, huevón. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Elisa. Elisa. ¿Con S? Con S, sí. Con S. Porque la Z es del zorro. Exactamente. El zorro es español. Oye, a ver, ¿para qué programa es esto? Para un programa de YouTube que se llama Poli Roni. Madre mía, esto suena fatal. ¿Fatal? ¿Qué, cómo? ¿Nuestro canal suena fatal? Sí, el nombre sí. ¿Qué? Escúchame, son nuestros nombres juntos. Ah, vale, vale. Poli Roni. ¿Pero de qué va? ¿De qué es la temática? Te voy a lanzar una premisa Isitru. Venga, a ver. Es verdad que en Perú, si es que un choro... ¿Sabes qué es un choro? No, no sé lo que es un choro. Choro es un ladrón. Un ladrón. Un raterón. Un raterón. Es cierto que en Perú... Sí. Si un ladrón te roba y tú vas y lo denuncias, te meten a ti a la cárcel y no al ladrón. Hombre, pues no lo sé porque yo no he robado. ¿Pero qué piensas, pues? Bueno, pues espero que no sea así, ¿no? No, pero es verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Pues voy a decir... Si tú, si un ladrón te roba a ti y tú vas a la... ¿Cómo se dice comisaría? Eh, comisaría igual. Comisaría, ok. Tú vas a la comisaría... Y lo denuncio y me meten a mí. ¿Y denuncias? A ver, pues es que es una pregunta rara, la verdad. Yo te diría que no, pero como es una pregunta un poco rara, vamos a decir verdadero. Ojo que la pregunta puede ser rara, pero... Bueno, verdadero. Oye, si hay algún premio, sea cierto. Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Te ganas un millón... Es broma, ¿no? No. Es un millón, ¿no? Sí, un millón. Es un millón de papelitos de papel. Papelitos de papel, ¿ah? A ver. Con el número 100 ahí. ¿Paje? Porque vale en nuestro canal. Para que hagas compras ahí. Uy, no creo que haga compras yo a través de... ¿Pero por qué? Eh, raro. Todo es raro, venga. ¿Y qué es tu nombre? Mi nombre es Benjamin. Benjamin. Como Benjamin Button. Sí, sí. ¿Estás más joven también? Yo siempre estoy muy joven, ¿no? Sí, tienes una piel perfecta, ¿sabes? Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, sí, sí. 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 Y mira esto. Por favor, hazlo de nuevo, por favor. Por favor. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira esto! ¡Mira eso! Estos datos me van a servir mucho cuando vayas. Sí, totalmente. No les he preguntado sus nombres. Yo soy Claudia. Eva. Claudia. Ah, como Adán y Eva. Sí, justo. ¿Y también engañaste un nombre? No. Bueno, alguna vez todos hemos engañado a alguien. Nada, las españolas no. ¿No? No, para nada. Escúchame, el índice de infidelidad es, en países, vota España como el segundo más infiel del mundo. ¿Y dónde ha sacado esa información? Eso es mentira, imposible. Perú Datos. Vale, se explica muchas cosas. Y bueno, ¿qué más has aprendido aquí en Perú? De repente alguna frase célebre, famosa. No sé, el quechón no lo entiendo muy bien. Nadie, nadie, nadie. No, no, es como... El chileno. Vale, perfecto. No, 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 perdóname. No, era una broma. No, es que estoy aprendiendo chileno ahora. En realidad, en Perú. Es complicado. Yo aprendí inglés, aprendí francés y luego aprendí chileno. No, pero me tinca, ¿no? O me tinca, me tinca. Me tinca como... Me gusta. Me angana, sí. Como que te... Ah, ok, ok. Acá te tinca es que te hacen así como... Como que estoy aprendiendo chileno. Ok, te tinca. Acá, por ejemplo, se puede tincar un moco. Ah, vale. Vale, entiendo. ¿Cómo se dice esta acción en...? Tirar, ¿no? ¿Tirar? Sí, ¿no? Acá tirar es otra cosa. Ya. Sí. Allí también. ¿Allí también? Increíble, weón. Son nuestros padres, weón. Sí. No, no creo. Sí, sí, sí. Ustedes vinieron hasta Chile, inclusive. Llegaron por todo Sudamérica. Fíjate. Fue increíble, weón. Yo no sé por qué no salí así como tú. Yo no sé de dónde salgo, de todas formas. Hermano, ¿tienes un look pendejazo, weón? No, no creo. Sí, te lo juro, weón. Acá serías como un modelo. ¿Qué haces por la vida? Yo soy médico. ¡Médico! Escúchame, weón. No parecías... Ni cagando iba a adivinar. No. No, ¿qué parejo? No, pareces... Tienes pinta de vender café, weón. Sí. Oye, me encantaría. Sí, sí. En realidad. Venga, vale. Que es verdadero. Verdadero. Bueno. ¿Qué dice el público? Falso. Lo que diría cualquiera, ¿verdad? Lo que diría una persona con sentido común. Joder. Bueno. Esto es subjetivo. Es verdadero. En serio. Sí, es verdadero. Que no vayas a denunciar ningún ladrón aquí, ¿eh? Que te meten a... ¿Va a ser eso verdadero? ¿Verdadero? Pues en España es falso. Sí. Pero estamos en Perú. Ya, macho. Qué mejor. Estamos previniendo para que no vayas a denunciar. Ya, ya, ya. Y eso era todo. Ah, bueno. Pues muchas gracias, hombre. Sí, gracias a ti por prestarse aquí para... Bueno, a ver, que... Y un poco de promoción aquí, ¿de dónde somos, no? Eh, no, claro. ¿Qué promoción somos? De Salamanca somos. Ah, Salamanca. 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 No con S de zorro. No, con S. Con S de sapo. Exactamente. ¿Y qué hay que promocionar de Salamanca? Bueno, pues todo, todo. Lo primero, la universidad, por supuesto. Las tapas, las cañas, el jamón ibérico. ¿Qué cañas? Las cañas, cervezas. Ah, ok. La cervecita. Ok, ok. ¿A visita a España? No, no. Pues nada, próximo destino. La economía peruana no da para ir. Da para que vengan ustedes. Bueno, la española está en duda, ¿eh? Están aquí en Perú. Ya, pero arruinaditos. Ah, bueno, ya se gastaron todo. ¿Sabes lo que? Tengo algo más para ustedes. Oh. En estas cartas... Tengo un idioma típico, un idioma típico de Perú. Ok. Voy a poner la baraja, y luego vas a elegir uno. Y te enseñaré el significado de ello. Y luego vamos a usarlo en una situación. Ok. Te veas como el uno. Ok, ok. ¿Qué dice? ¿Qué fue mano? ¿Qué fue mano? ¿Qué fue mano? No, ¿qué fue mano? Mano. ¿Qué fue mano? Mano. Bro, bro. Mano es bro. Sí, sí. ¿Qué fue mano? Es like... What the fuck, dude? ¿Qué fue mano? What the fuck? ¿Qué fue mano? ¿Qué fue mano? Por ejemplo... Eh, ¿cómo fue el escambio hoy? Oh, Dios mío. ¿Qué es que tal las estafadas? Estafadas. Yeah, bro. I'm doing that every day, bro. Todo el día. Mira, a la cara de perder es un crack. Crack. Matador, matador. King, king. I owe you money, right? Yeah, you owe me money. Sí, le des plata, sí, exacto. ¿Qué fue mano? What the fuck? Mano. What? It's not the money. It's money, bro. It's not all. I checked it in the bank. No, 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 no. This is not real money. You got it. No, no, no. Bro, we're friends. You have to trust me. I don't trust you. Yo te confío, veo las mentiras en tus ojos. No puedo ver tus sentidos desde aquí. No puedo ver dentro de ti. Ahora, un beso en la boca. No, 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 no. ¡Estoy filmando! ¡Estoy filmando! ¡Exacto! ¡Oh, Dios mío! Déjame saludarte, tú eres un genio. Tú eres un genio. Dime más expresiones. Ya, a ver, por ejemplo, hay una que dice... ¡Estoy aguja! Esa te va a servir muchísimo. ¡Estoy aguja! ¡Estoy fenomenal! No, 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 no. ¡Estoy fatal! Es que te han pulido mucho y tienes mucha punta, entonces puedes clavar en cualquier momento. ¿En serio? No, mentira. ¡Estoy aguja significa no tengo plata! ¡Ah! Entonces acá lo puedes usar con todo el mundo, porque a todo el mundo acá te pide plata. ¿Te ven así? Algo... Hasta yo te pediría. Tú pídeme si quieres. ¡Hermano! Si yo te pido, ¿tú me das? No. ¡Ah! Entonces practiquemos. Yo vengo así de la nada, y te digo... ¡Ey, gringo! Tú mucho euro, mucha plata. Estoy aguja. ¿Cómo lo supo? Y se acabó. Y te largas. Y te largo. Y tan digno. Bueno, ¿ya sabes todo lo que necesitas? No, no. Perfecto. Encantado por la cosa. Encantado. ¿Cuál era tu nombre? Alberto. Alberto el que me dejó. ¡Police! 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 ¿Ustedes nunca han sido infieles? No. Jamás he sido infieles. ¡Jamás! Tengo que ir a España, entonces. ¡Claro! Sí, porque acá es común. ¿Tú seguro que sí, no? ¿Por cómo lo dices? No, no, sino que acá es muy común. Ajá. Ok. Bueno, gracias. Muchas gracias. Estamos acabando la entrevista. Estás tan increíble, ¿sabes? ¿Dónde estás, chicos? De Alemania. Alemania. Sé una frase en Alemania. Solo una frase. ¡Dáfisdís interviúen! Soy de Polonia, así que... Dile, dile. Dile, dile. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es propaganda. No, no, no. No, 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 no. Lukaushenko es el primer presidente. Exactamente, ¿por qué usted sabe su nombre? Por qué usted sabe su nombre? Dile, ¿qué aprendes en Perú. ¿Qué fue, mano? Mamá huevo. Mamá huevo. Una puta madre. ¿Qué diablos debería decir? Bueno, este... Tengo una pregunta para ustedes. Una pregunta de verdadero o falso. Se las voy a hacer y ustedes me dirán si es verdadero o es falso. ¿Es verdad que en el Perú, si se acercan a preguntarte la hora, te van a robar? Verdadero. Sí, venga, verdadero. Yo creo que también, sí. ¿Ah, qué? ¿En Cantabria también? En Madrid, sí. Ok, ok. Ah, pasa en todo el mundo, entonces. Un buen método. Sí, sí. A mí me ha pasado en Barcelona. ¿Y te robaron? No, pero lo intentaron. ¿Forcejeaste algo? No, me querían robar el móvil, pero justamente lo guardé, pero sí. Ah, qué buena suerte. Sí, sí, sí. ¿Te preguntaron la hora? Sí. Es un método universal. O sea, ¿qué es verdadero? Es verdadero. Sí, sí, sí. Han ganado. Se han hecho acreedoras a un peruano. Muy bien, pues de vuelta para España. Sí, sí, sí. Más bien el peruano para que lo van a llevar de vuelta. El plazo, sí. Exacto. No tiene para el pasaje, no hay problema. Bueno, a ver, nos hemos quedado sin soles, o sea, que no sé cómo lo vamos a hacer. No, pero con euros, pues. Tienes higuras llenas. Sí, por eso. ¿De qué? ¿De oro? ¡No, no, no! ¡Corta, corta!